La Asociación Cambridge de la República de Corea inauguró el laboratorio de computación en la Escuela Oficial Mario Méndez Montenegro, ubicada en el centro de Zacatepeques. El proyecto incluyó la entrega de 30 computadoras debidamente equipadas. Según se informó, estos proyectos se desarrollan para encaminar a los menores a una mejor educación por medio de la tecnología. El centro de cómputo llevará el nombre del profesor José Ángel Guzmán, quien fue maestro por 22 años en esa escuela y fue quien realizó las gestiones para que la asociación llevara las computadoras. El monto de lo donado asciende a casi los 100.000 quetzales y se tiene previsto llevar el programa a otras escuelas y departamentos del país.